¡Hola amigos! Hoy haremos chocolate para Halloween. Los clientes necesitamos un palito, un chocolate y un mono para chocolate. ¡Vamos a empezar! Vamos a derretir el chocolate en el baño María. El chocolate ya está listo. 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 Ahora vamos a poner los palitos. Está listo para el refri. Amigos, el molde ha estado diez minutos en el refri. ¡Vamos! 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 ¡Ven a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Hola amigos! Estos chocolates salieron muy ricos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.